Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Luis Enrique nos dice buenos días, yo no sé mañana, les saludo con mucho cariño. Soy Janet Arceo, transmitiendo completamente en vivo desde casa. Carmelina Rodríguez Butrón en frente de mí en la producción, allá en la asistencia, en Avenida Universidad 1273 están Ivete y Alejandro, nuestros asistentes. Por supuesto, Lalo en la operación técnica y hoy está, ¿quién está? Toño, ¿verdad? Toño Salinas ahí como ingeniero responsable de nuestra transmisión y bueno, pues haciendo todos un gran equipo. Les aseguro que lo vamos a pasar muy bien. Insisto, si pueden, ayudemos a nuestros hermanos en Tabasco y en Chiapas. Es urgente. La situación es complicada, muy complicada. Ahí está la cuenta de Cáritas. Ya sabes, a través de BBVA 0121-800-12345678. 1, abre tu corazón, ellos lo necesitan. Abro con Walter Rizzo, su libro más fuerte que la adversidad. Luego vamos a hablar del daño de la vista por el uso y abuso de pantallas en este tiempo, en estos meses que, pues no ha habido otra más que estar pegados a ellas. Luego tendré a Luis G.I.G., también a Juan Luis R. Pons, que nos hablará de un nuevo museo. Los 123 años de Almariachi Vargas de Calitlán serán celebrados aquí en el programa La Mujer Actual. Empezamos. Editorial Planeta me hizo llegar el nuevo libro de mi queridísimo amigo Walter Rizzo, que se llama Más fuerte que la adversidad. ¿Cómo afrontar los acontecimientos estresantes? Aprende de ellos y sal fortalecido. Bueno, realmente para mí un gusto enorme estar en contacto con uno de mis escritores favoritos, hasta donde él se encuentra, que si no me equivoco es España. Mi querido Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Es un gusto saludarte. ¡Ay, Walter, siempre un privilegio! ¡Qué bueno que estás bien! ¿Estás en España, ¿verdad? Sí, estoy en Barcelona, pero estoy, sí, tratando de salir hace unos meses, pero la verdad que no, por ahora no se puede. Entonces, creo que me tocará quedarme otro tiempo más aquí. Por algo ponen así las cosas estos tiempos, por algo, por algo. Todos tenemos mucho que aprender y es exactamente de lo que se trata, Walter. Todo esto que tú explicas muy bien en el libro de cómo la vida de repente, en medio del acelere, las prisas, todo lo que traíamos que era una vorágine, ¡paz! Se detuvo todo, pero nos pusimos muy ansiosos, nos pusimos muy miedosos, y estamos pasándola difícil y pasan los meses y pasan los meses y tú dices que el sufrimiento enseña si lo sabemos canalizar. Adelante, Walter, con lo que nos traes para el día de hoy, con este libro que ya encontramos en México. Bueno, mira, básicamente el libro lo que hace es proponer o establecer la posibilidad de que tengamos una personalidad resistente, es decir, que la gente aprenda a poder enfrentar las situaciones de estrés y que podamos en una situación como la que hay, porque fíjate que el mundo como que se paró de pronto y nosotros nos quedamos un poco en el aire porque empezamos a tener un conflicto entre los paradigmas, se empezó a mover todo, las ideas que teníamos, empezamos a crear un nivel de incertidumbre que no estábamos acostumbrados, la incertidumbre es la gasolina de la ansiedad, empezamos a tener un miedo, nos dimos cuenta que somos más vulnerables de lo que pensábamos, y empezaron muchos otros cambios, que básicamente tienen que ver con el cuestionamiento sobre la vida que llevábamos, vivíamos con piloto automático, ahora nos damos cuenta de muchas cosas, la relación que teníamos con el tiempo, la pérdida que ha habido afectiva en la elaboración del duelo físico, bueno, muchas cosas, yo digo que, explico, que hay dos maneras, es decir, hay dos tipos de personas que yo he visto, un tipo de personas que ve la vida, siempre la he visto como un lago transparente, enorme, como un lago del sur, así, con nieves eternas, todo tranquilo, y la persona peace, love, mirando el lago, y de pronto cae una piedrita, y se levantan unas onditas, y se asusta esa persona, dice que es un tsunami, y hay otras, en las cuales yo me encuadro, y supongo que hay muchos, en que la vida no es esa, la vida es un río que baja turbulento de la cima, y que va arrastrándote de todo, entonces tú naces y te tiran ahí, y entonces tú cuando estás ahí, te agarras de lo que puedes, nada es en contra de la corriente, o a favor, te enganchas, te agarras de un tronco, de otra persona, pero lo que aprendes ahí, es hacerte cargo de vos mismo, lo que aprendes en ese tipo de vida, que es la mayoría, es hacer un superviviente, a autogobernarte, a bastarte a ti mismo, en todas las cosas que puedas, a ser un luchador, a ser un guerrero, entonces, es toda esta situación, lo que hace, y lo que nos pone en contacto, es con esa capacidad de lucha, que tiene la especie humana, y cada uno de nosotros, esa capacidad de lucha, que es, no es temerle al fracaso, sino, a ver, hay algo que uno, no se lo perdonaría, pero bueno, yo coincido con, Michael Jordan, el basquebolista, cuando decía, que el fracaso, es capaz de soportarlo, pero lo que no se perdonaría, es no haberlo intentado, exactamente, entonces, en el libro, lo que muestro es, que somos, quizás, más fuerte, de lo que pensamos, y, y, cómo empezar a gestionar algunas emociones, alrededor de esto, como, la ansiedad, como, la ira, porque cuando las personas, se sienten atrapadas, ya sea física, realmente, en un confinamiento físico, o mentalmente, se vuelve más irritable, la ira se dispara, y, es como una, como una emoción básica, que tenemos ahí, y que sirve, sirve si la sabemos usar, igual con la tristeza, muestro cómo se gestionan las dos cosas, pero, y hago mucho hincapié, en que, en esta, en esta época, en esta posmodernidad, tenemos como, o teníamos, yo no sé, qué es lo que va a pasar, pero, una baja tolerancia a la incomodidad, ¿sí? Sí. Una baja tolerancia a la frustración, al fenómeno de espera, ¿sí? Teníamos, una, una idea, o una filosofía de vida, alejada del esfuerzo, entonces, el, el, el sufrimiento, era como algo que se evitaba, el principio del placer, y el elonismo, pisaban más fuerte, que el principio de la realidad, ahora, lo que estoy yo viendo en mis citas, y en todo el equipo que trabaja conmigo, desde hace muchos meses, hemos visto en estos, cuatro, cinco meses, mil quinientos pacientes, más o menos, de todas partes del mundo, lo que, lo que la gente, descubre, aquí, es que, ellos, ellos, habían sido, andaban con el piloto automático, andaban con un procesador, funcionamiento automático, y no se miraban a sí mismos, es que, no se descubrían, no, no sabían cuáles eran sus metas vitales, bien, ahora, me llama una señora, y me dice, vea, yo, a mi marido, acabo de descubrir que mi marido, tiene un retardo mental leve, que yo no sabía, sí, claro, le tengo que, le tengo que explicar los chistes, porque no me los entiende, sí, bueno, otro descubre, es que, mi señora, yo no sabía que era tan fea, sí, otra señora dice, soy una mala mamá, porque no me aguanto a mis hijos, sí, y bueno, y empiezan a aparecer un montón de cosas, que nos confrontan, sí, y, y, que hace que, que tengamos que aprender, a, a reacomodar nuestros esquemas, y hacer de la resistencia, de resistir, de luchar, un valor, que va de la mano de la valentía, sí, pero bueno, ojalá que sea eso, Walter, porque, algunos, porque han visto a la esposa fea, dicen, no, es que no puedo vivir con esto, y entonces, han salido, huyendo, y ha habido cualquier cantidad de divorcios, o este marido, es que no, mi marido, ahora, ahora que lo estoy conociendo, en este confinamiento, me doy cuenta de quién es, no puedo vivir con él, divorcios, pero, de verdad, a la orden del día, eso me preocupa mucho, pero además, mucha soledad, mucha tristeza, bueno, es que, el confinamiento, está produciendo mucho daño, Walter, sí, hay, tenés toda la razón, hay dos cosas, alrededor de lo que estás diciendo, que me parece importante, lo, lo que, estamos viendo, es que hay, la gente tenía, el concepto de familia, pero de familia de fin de semana, sí, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque llegaban, iban a trabajar, venían, se veían de noche, acostaban a los niños, y cuando estaban juntos, era un mes de vacaciones, que estaban distraídos, ¿sí? Sí. Eso, eso es algo importante, y frente a los divorcios, en China, tomemos el ejemplo de China, ahora, empezando, más o menos, este dato es de febrero, marzo, la gente, mucha gente, empezó a, pensó en separarse, se fueron a separar, ¿sí? Algunos no lo hicieron, el 80% se arrepintió, ¿sí? Y de los que se separaron, el 80% volvió a casarse, con la misma persona que se había separado. Ah, con la misma, fíjense, qué interesante este dato que nos da Walter Rizzo, estamos hablando de, del libro, Más fuerte que la adversidad, ya está en todos lados, y a Walter, pues, le creo todo lo que me dice, porque, es doctor en psicología, es especialista en terapia cognitiva, y maestro en bioética, lleva más de 30 años trabajando como psicólogo clínico, formador de terapeutas, es nuestro amigo Walter Rizzo, y este nuevo libro que está al alcance de todos, vamos a seguir platicando con Walter, después de este corte comercial, no se vayan. En la mujer actual, nos interesa tu bienestar, y el de tu familia, consulta a nuestra gran familia de especialistas, 5551-66-3405, y 800-800-1470, dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo, y la mujer actual, figura pública, y entérate de todo lo que pasa, antes, durante, y después del programa. Qué afortunados somos en la mujer actual, platicar con Walter Rizzo, el autor de tantos libros, que nos han llevado realmente a la conciencia, amo, me cansé de ti, amo, el poder, el poder del pensamiento flexible, deja pensar en otro, la filosofía, para la vida cotidiana, y como estos, muchos, muchos más, y ahora acaba de sacar, más fuerte que la adversidad, ya está publicado por Planeta, lo pueden tener ya, y trabajar, es un libro para trabajarlo, para ponernos a pensar, qué está pasando en este tiempo, nos dice claramente, que es la, la adversidad, nos va llevando por todo eso que sentimos, por el miedo, nos va llevando por, por ese, esa cosa terrible, que se siente la incertidumbre, nos va llevando también a descubrir el potencial, que ahora, estamos echando a andar, y dice uno, soy capaz de esto, no lo pensé, jamás creí que pudiera lograrlo, Walter Rizzo nos dice, valiente no es el que no tiene miedo, sino quien, lo enfrenta, así le tiembla hasta el alma, dice Walter, adelante, te seguimos escuchando con tu libro, Walter Rizzo. Sí, bueno, lo de la valentía es una cosa muy interesante, porque, a mí, o sea, es una de las, de las virtudes, que deberían, acompañarnos, pero yo siempre, a mí siempre me habían enseñado, que el valiente, era el que no tenía miedo, ¿no? Sí. Entonces, es el que enfrenta el miedo, ¿sí? En un extremo está el temerario, que es un psicópata, ¿sí? O sea, que es un peligro social, y, en el otro extremo está el cobarde, en la mitad está el valiente, es un punto medio como cualquier otra virtud, ¿sí? Pero, lo más interesante es que, la valentía, se puede ir desarrollando, hay un, una poeta, escocesa, que yo pongo en el libro, una estrofa, referiendo a esto de la valentía, bueno, no lo tengo en manos, pero me lo acuerdo, ella dice, eh, la valentía no es el roble majestuoso, que va y viene ante la tormenta, ¿sí? es el retoño de una flor que nace en la nieve, wow, genial, Entonces, eso es que somos más frágiles, pero si somos más frágiles, nos tenemos que endurecer más, mira, desde que nacimos, estamos peleando, luchando, con el medio, con la vida, ¿por qué? Nuestro sistema inmunológico está todo, todo, todo el tiempo funcionando, ¿sí? Ha llevado miles de batallas, de las cuales no éramos conscientes, ¿sí? Y el sistema inmunológico nos ha salvado de muchas cosas, pero esta vez, nosotros tenemos que ayudarle al sistema inmunológico, ¿sí? Tenemos que darle conciencia al sistema inmunológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta, y uno piensa, pero, entonces, si nuestro sistema inmunológico había funcionado, ¿cómo puede ser? Y con toda la tecnología de punta, todos los millones que invertimos, con tantos virólogos que saben tanto en el mundo, y de ahí tantos, tantos laboratorios, ¿cómo puede ser que una hebra de ácido ribonucleico, que, imagínate, una bacteria es, cien veces, es una milésima parte de un milímetro, y el virus es cien veces todavía más chiquito, ¿cómo puede ser que una hebra de ácido ribonucleico, tan chiquita, nos arrodilla a todos, ¿sí? Y entonces, ese arrodillarse de todos, es también hacer tocar la propia humildad, de pronto no éramos tan sobrados o tan fuertes, ¿no? De pronto, y esto nos acerca al tema de la muerte, que siempre ha sido un tema difícil, ha sido un tema casi que tabú, que la manejaban los sepultureros, la religión, o los médicos, pero ahora, si somos vulnerables, no solo, como decían los griegos, hay que aprender a vivir, sino también a morir, ¿no? Y yo una vez hice, ahí cito, el Powa, el Powa es un retiro budista, de una preparación, de que es una preparación para la muerte, lo llaman ellos, ¿no? y yo siempre había visto la muerte como algo que venía detrás, ¿no? Bueno, ustedes son expertos en eso, porque tienen el Día de los Muertos, que es algo muy lindo, entonces, yo siempre veía como la señora que venía, yo no sé si, bueno, la señora con un, con una, y que me perseguía, después de hacer el Powa, aprendí, que la muerte no está detrás, camina al lado de uno, y entonces uno le pierde el miedo, ¿sí? porque uno entiende algo fundamental, uno empieza a morir desde el día en que nace, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, pero no teníamos conciencia de eso, ¿sí? No teníamos conciencia, en este momento las personas están pensando en cosas que antes no pensaban, que no se les ocurría que podían llegar a pasar, el crecimiento postraumático es cuando estás ante una adversidad, se te genera el estrés, en el libro explico que es un estrés y todo, entonces, pero ese estrés te sirve, no solo para ser resiliente, para volver a hacer, a recuperarte, a ser como eres, sino que das un paso más, o sea que creces, ¿sí? Te desarrollás en áreas que vos no pensabas, ¿sí? A ver, uno, hay gente que obviamente le da estrés postraumático, pero yo lo que estoy viendo, es que la gente está descubriendo que son más capaces de hacer las cosas de lo que hacen, es decir, están sacando callos, estamos sacando callos, nos estamos poniendo a prueba, eso es lo clave, eso está genial, y lo estamos descubriendo paso a paso, ahora, también te has dado cuenta, Walter, que hay una barbaridad de información, cuando empiezas como a sentir que, que ahí vas, que ahí la vas llevando, que ya no te sientes tan ansioso, que ya no estás tan, y vas con paso más firme, enciendes la radio, enciendes la televisión, escuchas las noticias, y otra vez, este, yo tengo un capítulo entero que hablo de eso, yo tengo un capítulo entero que hablo de eso, ¿qué pasa? te confundes, te estresas por eso, y otra vez vuelves a caer, en todo ese miedo, en toda esa adversidad, en todo ese pánico, en fin, que es un sube y baja, ¿qué es lo que tú nos recomiendas, Walter Luso? Pero es que cuando tú, cuando tú escuchas, al presidente de la OMS decir, la mascarilla no, después de una semana, la mascarilla sí, después la mascarilla no, empezás a ver la información contradictoria, que hay, ambigua, eso, eso genera, mucha ansiedad, y sobre todo, los fake news, ¿no es cierto? Es decir, todos esos buros, todas esas mentiras, que se están diciendo, y entonces, claro, es que, mira, es increíble que en Estados Unidos, hay millones de personas, que creen, vuelvo al de la OMS, a este pobre señor, que es un reptiliano, o sea, que es un lagarto, que ha venido de otro planeta, ¿sí? Hay gente que cree, que la tierra es plana, esos son los negacionistas, ¿no? Entonces, esa información, nos lleva a nosotros, y es lo que yo pongo ahí, para defendernos, a tener un pensamiento crítico, ¿sí? A que no seamos simplemente, informívoros, ¿sí? La infodemia, que es una epidemia de la información, que simplemente, traguemos información, no, tenemos que tener un espíritu crítico, un pensamiento crítico, que implica comparar fuentes, hay gente que es muy sensible, a la información, esa gente, no se mete para nada, y no sabe para nada, pero hay gente, que le interesa la información, y se mete, si no tienen información, se siente mal, pero, y están los, los obsesivos, ¿no? Yo tengo pacientes que vienen con los gráficos, de cuántos muertos hay en tal lugar, y cuántos contagiados, y entonces, las UCI, cómo están, y entonces, claro, es obsesivo, y entonces, obviamente, sufre. Somos manipulados con la información, eso es claro. Exacto, exacto, cuidado, necesitamos formar un criterio. el pensamiento crítico es, es fundamental, tal, porque es, es lo que te va a hacer decidir, ser dueño de vos mismo, autogobernarte, y decidir, esto que estoy leyendo aquí, ¿será cierto o no? Entonces, ¿qué fuente es? Voy a abrir mi mente, voy a buscar otras fuentes, voy a comparar esa información, pero yo creo que el primer paso es la duda, es el primer paso del pensamiento crítico, no estoy defendiendo las, todas estas teorías conspiranoides, ¿no? No, 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 pero, tenemos que creerle a la ciencia, pero hay muchas cosas que nos dicen que no tienen evidencia empírica, que no está demostrado, y que, y la gente en esa ambigüedad, mira, hace muchos años, Pablo hizo una investigación que era muy sencilla, a un perro lo condicionaron, tenía que hacer una cosa cuando le mostraban un círculo, y tenía que hacer otra cuando mostraba un elipse, ¿sí? y le mostraban una cosa, la otra, el perro iba haciendo de acuerdo a lo que había aprendido, pero ¿qué hicieron? Empezaron a cambiar los ejes del elipse, de tal manera en que se convirtiera en un círculo, entonces poco a poco el elipse se fue convirtiendo en círculo, cuando ya el perro veía dos círculos, y no sabía qué hacer, entraba en lo que se llamó una neurosis experimental, se tiraban al piso, ladraban, mordían al experimentador, abullaban, gritaban, eso es lo que produce la información ambigua, cuando no es clara, ¿sí? Cuidado, es información contradictoria, eso. Walter, antes de que se acabe el tiempo, porque me queda minuto y medio, quiero preguntarte, el confinamiento, nos va a traer problemas mentales, nos va a traer, este, por favor, porque eso me tiene muy preocupada. Mira, hay que gestionar las emociones, pero yo creo, yo creo, que le están prestando mucha atención a lo económico, lo cual está muy bien, le están prestando mucha atención a la salud física, lo cual está muy bien, pero veo poco por la salud mental, no veo que se está haciendo, y yo creo que va a ser una de las consecuencias, que ya está aflorando en Europa, que ya se están mostrando, entonces, ahí va a haber que hacer una tarea de prevención, la mejor manera es gestionar las emociones, ¿no? Pero no solo el confinamiento, sí, pero es que no solo el confinamiento, porque ahora aquí con el rebrote, imagínate, Francia tuvo 50.000 contagiados en un día, ¿sí? Ahí está. Y hay toque de queda y de pronto, bueno, entonces es que hay que vivir con un virus hasta que aparezca una supuesta vacuna, ¿no? Entonces, la salud mental, claro que está en prueba, por eso, por eso, la gente ha aumentado mucho la consulta en general, ha aumentado mucho que la gente quiera leer este tipo de libros, ¿sí? Este. Porque quiere influirse, ¿sí? Y, bueno, hay que confiar en que los psicólogos y los psiquiatras puedan hacer prevención y promoción e intervenir en todas estas cosas. Yo creo que mi libro le va a ayudar a la gente, y con ese ánimo lo hice, lo hice de una manera muy honesta. Estoy segura. Y yo me pongo como ejemplo en un montón de cosas que no hay que hacer, ¿no? Claro. Que yo las hago mal. Entonces, Yo lo sé. Por eso te creo, Walter, porque eres muy auténtico, me gusta, y te agradezco que nos hayas regalado esta entrevista. Insisto, les recomiendo más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo. De verdad, ahora es el momento de trabajarlo, pero apasionadamente. Te quiero mucho, Walter. Hasta pronto nuevamente. Igual, igual. Un abrazo grande. y mucha suerte. Chao. Que así sea. Gracias, Walter Rizzo. Gracias. Me voy al corte y regresamos. Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestros especialistas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Escuchen lo que les voy a decir porque está muy bueno. Aquí, Morris Gilbert, que siempre piensa en La Mujer Actual, nos manda boletos para ver Toc Toc, con un elenco espectacular, con Lola Cortés, con Faisi, con Ricardo Faslich, con Paola Rioja, con Pedro Prieto. Está divertidísima. Es presencial, Teatro Fernando Soler, Centro Teatral Manolo Fábregas. Ya saben ustedes, Velázquez de León 31, y esta función mañana sábado 14 a las 20.45 horas. ¿Les interesa ir? Ya saben, está el teatro completamente sanitizado, ustedes con su cubrebocas. Tengo 10 pases dobles para la función de mañana, repito, 20.45. Y para los monólogos de la vagina, con Maca Carriedo, con Raquel Garza y con Elba Jiménez, Teatro Lopestarzo del Centro Cultural San Ángel, también presencial, para mañana sábado a las 8 de la noche. 10 pases dobles para las personas que tengan ganas de salir, con todas las precauciones, y quieran ir al teatro también con todos los cuidados. Ahí están estos pases. Empiecen a marcar 55-5166-3405 en Facebook, ya sabes, Janet Arceo y la Mujer Actual, en Twitter, arroba, la Mujer Actual. Gracias, gracias a todo el equipo de Mejor Teatro por estos regalos. Bueno, damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia, y escuchaba yo a López Dóriga, que esta semana sacó un reporte muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, en estas cápsulas que él tiene informativas a lo largo del día, aquí en Grupo Fórmula, y dijo que en 2020, o sea, este año, lo que le queda a este año, se ha reportado un incremento en problemas en los ojos por el uso y el abuso de las pantallas. Entonces, fíjense lo que dice en sí la nota, más del 30% de los niños y adolescentes presentarán miopía como consecuencia del uso excesivo de las nuevas tecnologías. El abuso de pantallas puede producir vista cansada, miopía y fatiga visual. Estos no son datos que nos pongan contentos, al contrario, es una luz roja que se enciende y debemos preguntarle a quién sabe. Por supuesto, al escuchar esta información, buscamos a nuestra querida amiga, la doctora Luz Elena Concha del Río, médico cirujana oftalmóloga con alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares. Ella es profesora de posgrado del curso de especialización en oftalmología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Janet. A ti, un gusto siempre la invitación. Yo creo que eres la persona ideal para irnos diciendo todo esto que a tiempo puede ser atendido, entiendo, por un experto, por un buen oftalmólogo. ¿Es verdad que la luz de los dispositivos está afectando a nuestros ojos? Pues mira, hay varias cosas en cuanto, como decías tú, al uso y al abuso, ¿no? De estas cosas, pues desgraciadamente, para bien o para mal, esta pandemia nos ha hecho utilizar, ¿no? Más, este, dispositivos, pero la realidad es que, pues todo en exceso siempre no es malo. Entonces, el dato que diste, de hecho, de, en los niños, es un dato que es real, o sea, son números reales que ya están probados, tanto en países de Europa como en países de Asia. ¿Y qué es lo que pasa? este, bueno, uno hablemos de los dispositivos y la luz. La luz, este, la luz azul, que es la que emiten estos dispositivos, es una luz que puede hacer, este, mucha fatiga y cansancio en el ojo, ¿no? Entonces, es cuando estamos después de un buen rato frente, ya sea desde un celular, una computadora, una tableta, pues nos da ojo seco, cansado, pesado, ¿no? Entonces, ahí la primera regla, tanto para adultos como para niños, que pues ahora dependemos de esto, no nada más para el trabajo, para la escuela, para lo social, para convivir, ¿no? Vivimos ahora, pues, así, este, existe una regla, que es la regla 20-20-20, que lo recomendable es que cada 20 minutos, descansemos nuestros ojos 20 segundos, y volteemos a ver algo a 20 pies, lo cual equivale a 6 metros, ¿no? Entonces, volteamos a ver el pasillo, volteamos a ver algo, ¿esto por qué es? Porque entonces así parpadeamos, y entonces el ojo no está tan cansado, porque el ojo cuando se cansa y todo, es porque se seca, al estar poniendo atención en la actividad que estamos haciendo, parpadeamos menos, y parpadeamos mucho menos si estamos ante un dispositivo, entonces primero es, pues para todos, un buen ejercicio, este, descansar, ¿no? y luego lo otro que dices para los niños, ¿por qué eso ha cambiado, ¿no? Este, estar más tiempo en la pantalla, hace que aumente la miopía, sí, ¿por qué? Porque estamos forzando al ojo a ver todo el tiempo algo de cerca, pues clásicamente los niños tienen que salir a jugar y ya sea jugar fútbol o, no sé, este, bailar, ¿no? cada niño y niña tendrán diferentes actividades planeadas, que pues bueno, esta pandemia nos ha hecho estar mucho dentro de las casas, pero lo que sí se sabe es que los niños, hasta que son, o sea, el ojo deja de crecer hasta que tenemos 20, 21 años, entonces no es que nada más los niños, también los adolescentes y adultos jóvenes, nuestros niños de prepa y universidad, los tenemos que cuidar, tienen que salir al aire libre, ya sea jugar fútbol, a pasear al perro, a dar la vuelta, dos horas al día, o sea, imagínate, estamos regresando a lo natural, ¿no? Entonces, este, y con eso se ha visto que se disminuye muchísimo el aumento de empezar a utilizar lentes para miopía, y tú dices, ay, pues igual no pasa nada, igual yo uso lentes y pues no pasa nada, y pues que mi hijo utilice lentes, pero ¿cuál es el problema? Si la siguen haciendo estos malos hábitos de solo estar en interiores y no salir a jugar, a echar la pelota, a brincar la cuerda, o sea, alguna actividad, la miopía va a ir avanzando, y lo grave es que si va avanzando, contra, puede acarrear mayores problemas, sobre todo miopías más allá de seis dioptrías, que es la medida como medimos, puede llegar a tener más problemas en retina, y cuando sean adultos hay más riesgo de tener cataratas y de tener glaucoma. Hoy los niños no fueron a clases, bueno, hoy no, es decir, no están frente a la pantalla por clases, espero que no estén frente a la pantalla por gusto, esto que está diciendo la doctora es muy importante, y depende de nosotros los adultos, así es, dar estos tiempos, y llevarlos de alguna manera a algo distinto, que la luz de la pantalla, vamos a pensar por ellos, vamos a darles algo tan atractivo, que pueda competir con esto que se ha vuelto, no solamente la necesidad por la escuela, pero hoy que no fuiste a clases, tendrás que hacer otras cosas, que no es estar frente a la pantalla, así que es un llamado a todas las mamás y los papás, por favor, dediquemos este fin de semana, un poco más a otras cosas, porque como es el buen fin, ahora estamos viendo la pantalla para ver qué compramos, el caso es que pantalla, 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 pantalla de todos los tamaños, este, no sé si bajarle un poco la luz a la pantalla, también sirva de algo, tú lo recomiendas doctora? Sí, eso sí sirve un poco, también funcionan todos estos dispositivos, que tienen el modo nocturno, porque esta luz azul, también es otro punto importante, si lo seguimos viendo a altas horas de la noche, nos puede de hecho llegar a cambiar nuestro ciclo de sueño y despertar, ¿por qué? Porque llega a mover los niveles de melatonina, que es la hormona que creamos para estar, para tener ciclo de duermo y no duermo, entonces, así por ejemplo los adolescentes que se quedan a altas horas de la noche, ¿por qué no duermen? Claro, porque este estímulo continuo que tienen, entonces, si bajar el brillo, si no lo van a bajar, poner el modo nocturno, este que está en la pantalla más oscura, y no ver los dispositivos con las luces del cuarto apagadas, prenderla del buró, prenderla del baño, porque entonces así es menos cantidad de luz, los dispositivos, todos estos son inteligentes, de ahí su nombre, pero también están hechos a enseñar, pues nos dan más brillo, ¿no? Igual si lo abro en el suelo, ¿alcanza a leer? Igual es decir, estoy en mi habitación oscura, ¿no? Exactamente, qué importante todo lo que nos dice la doctora Luz Helena Concha del Río, que es, repito, médico, cirujana, oftalmóloga, entonces, este tema del daño a la vista por el abuso, el uso y el abuso de las pantallas, hay que voltearlo a ver, la miopía, entonces nos decías doctora, esto hay que medirlo, esto lo hace un médico oftalmólogo, pero también lo puede hacer un técnico de los ojos, ¿no? Como cuando vas a una óptica y te miden los optometristas, ¿es correcto? Así es, o sea, sí lo puede hacer, obviamente, siempre está recomendado, aunque estemos en época de pandemia, pues tener las revisiones, este, estandarizadas de salud visual, ¿no? La realidad es que desgraciadamente, pues no seguimos así como, oye, una vez al año voy al dentista, no sé, una vez al año las mujeres van al ginecólogo, bueno, debemos todo, ¿no? Una vez al año, pues también deberíamos de ir al oftalmólogo, ¿no? Y los niños en las diferentes etapas de su crecimiento, también los tenemos que revisar a un oftalmólogo, no solo por si van a necesitar lentes, sino también por si hubiera alguna otra cosa, ¿no? O sea, los niños desde el nacimiento se tienen que revisar, sobre todo si fueron prematuros, luego otra revisión más o menos al año de vida, otra cuando empiezan kinder, que son como a los 3, 5 años, y luego cuando empiezan primaria, porque entonces ahí detectamos, si necesitan lentes, estamos en el momento ideal de ponérselos, no aprendemos, cuando nacemos no sabemos ver, y tenemos de oportunidad hasta los 8 años, entonces, si yo tengo un hijo que no ve, pero le pongo los lentes en ese transcurso, antes de los 8 años, va a llegar a su potencial, que es el 100%, entonces, pues sí, una revisión, a pesar de pandemia, pues estamos trabajando con todas las medidas, y pues, no, revisar que, que solo sea fatiga, porque pues sí puede ser fatiga, por estar en la computadora, pero realmente que esté viendo, y que sea un ojo sano. Regreso con la doctora Lucelena Concha del Río, después de un corte comercial, te doy su whatsapp, 5566726374, whatsapp, volvemos. En la mujer actual, trabajamos todos los días, para dar respuesta a tus necesidades, sintonizanos cada sábado, en punto de las 19 horas, por la segunda cadena nacional, de Grupo Fórmula 1500 AM. Estoy con la doctora Lucelena Concha del Río, médico cirujano oftalmóloga, ella está hablando del daño en la vista, por el uso y abuso de las pantallas, por la información que sacó la OMSI, y es importante que todos estemos mucho más atentos, la salud de los ojos es importantísima, por ejemplo, Carmen Fregoso Figueroa, doctora Concha, dice que ella quiere saber, por qué estará sintiendo mucha comezón en el lagrimal derecho, dice, yo trabajo mucho frente a la computadora, y uso el celular para mandar y recibir mensajes, le puedes, digo, ya sabemos que aquí no recetamos por radio, ni nada, requiere de una atención oftalmológica, doctora, o se le puede decir algo. Pues, o sea, sí vale la pena, igual, si solo tiene, ¿no?, la comezón, o incluye, no sé, ojo rojo, algo de la gaña, ¿no?, ver cómo está, igual la verdad es que al estar tanto tiempo frente a la computadora, y ahora que estamos con niveles altos de contaminación, eso tampoco nos ayuda para el ojo seco, o sea, sí, pues, se puede utilizar siempre una gota de lubricante, de lágrima artificial, que no sean las que quitan el ojo rojo, o sea, que solo sea una gota de lágrima artificial, y si continúa con las molestias, yo sí le recomiendo mejor que sea valorada por un oftalmólogo. Yo pienso lo mismo, que pruebe, pues, ahí en la farmacia, tú dices que necesitas esa lágrima artificial, y este, ¿cada cuánto se puede repetir el uso de esa gota? ¿Y si es en ambos ojos, doctora? Sí, se puede poner en ambos ojos, porque es como una lágrima artificial, que está supliendo lo que le falta realmente, ¿no? En ese momento al ojo, se puede poner tres veces al día sin ningún problema, sí estar muy al pendiente, que no sean las que quitan el ojo rojo, ¿no? Porque eso es lo empeor. Exacto, exacto. Qué bueno que lo mencionas, doctora. Ya en la parte final, yo, bueno, yo quisiera también dar tu página en internet, www.especialidadesenoftalmología.com.mx. En Twitter, el público te sigue como arroba luz e concha, y también de la misma manera en Facebook y en Instagram, por tu nombre, luz concha, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es. Y decía yo el teléfono, tu WhatsApp, que para que te escriban cualquier duda que tengan, siempre estás muy dispuesta a atender a mi público, con el 5566-726-374. ¿Qué apuntes en los tres minutitos que nos quedan? O dos, perdón, dos minutos que nos quedan. ¿Qué apuntes quieres hacer? ¿Sabes qué nos falta hablar? ¿Ves que están vendiendo mucho estos lentes que te bloquean toda la luz? Sí. Este, para, pues me lo pongo para la computadora. La realidad es que sí funcionan algo, bloquean entre el 15 y el 20% de la cantidad de luz, pero no está como nada comprobado. Puede ayudar un poco como al deslumbramiento, ver mejor los contrastes. La realidad es que, pues es volver a lo básico, hacer los descansos, salir a caminar, aunque sea, comer sano, porque también pues tenemos que comer frutas y verduras para tener ojos sanos, ¿no? Y que funcionen a nivel celular bien nuestra retina, es importante. Y, pues no utilizar los dispositivos a altas horas de la noche, ¿no? Porque también nos mueve el ciclo de dormir, ¿no? Entonces empezamos con mayores problemas. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Luz Helena Concha del Río. Espero seguir con la visita tuya, que aquí a este programa La Mujer Actual siempre valoramos, pero enormemente, porque nos das una gran luz en el camino y recordar lo que dijiste, muy importante, una vez al año por lo menos, ir a una revisión oftalmológica. Están teniendo todo el cuidado en los consultorios, también los pacientes deben ir con su cubrebocas, todo, todo lo necesario y a la entrada como siempre, pisas el tapetito y te toman la temperatura, todos esos que son protocolos que se van a quedar y no descuides la salud integral de tuya y del resto de tu familia. Y una visita que luego se nos olvida es al oftalmólogo. Te abrazo muy fuerte, doctora, y gracias por estar aquí en La Mujer Actual. Muchas gracias, Janet, por el espacio. Abrazo. Al contrario, gracias. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita, naturalmente, para hablarnos de los beneficios de la ingratitud, Héctor Forero, mileneando, con Giselle Domínguez y Nel Terradilla, el buen fin y los millennials, y claro, en la parte musical, Patilú. Los esperamos aquí, por Telefórmula. Recuerda que todos los domingos tienes una cita con Janet Arceo y La Mujer Actual, a las 12 del día, por Telefórmula, canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish, y 161 de Total Play. ¡Te esperamos! Hoy está aquí nuestro querido Luis G.I.G. para su sección de tecnología, periodista, pero de veras comprometido, ahí va buscando siempre de todo lo que encuentra, selecciona lo mejor y lo trae al programa La Mujer Actual. Estamos en pleno fin, buen fin, para algunos ni tan bueno, porque pues no hay con qué comprar, los que sí pueden, ahí van, y tenemos muchas preguntas que hacerte. Luis, bienvenido en este viernes 13. ¿Qué onda? Claro que sí, la verdad es que un gusto, como siempre, estar contigo y con todo el auditorio, y la verdad es que este buen fin, interesante, sui generis, pues por ahí varios hablan de, oye, hay muchas ofertas, pocas ofertas, y la verdad es que digamos, poniéndonos del lado de los mercadólogos, o haciendo el mercadólogo, número uno, lo que hay que entender es que las ofertas que hay, o si encontramos muchas ofertas, es porque obviamente la situación económica no está tan bien, o sea, el que hay oferta, lo que implica es que las empresas no pudieron vender lo que querían vender a lo largo del año, así que tienen que sacar del inventario de los anaqueles, de las bodegas, esos productos, tener esos productos parados tanto en anaquel como en inventario, pues es un costo para las compañías, así que, pues bueno, por eso hay oferta. Y por otro lado, si de pronto encontramos, oye, pues es que esta consola de videojuegos tiene muy poquito o descuento, o esta tele, o tal, el tamaño de la oferta también creo que nos habla de la gravedad, o de cómo está en cuanto a la temperatura económica de esa compañía, así que, si vemos un descuento, no sé, por ejemplo, las consolas de videojuegos de Nintendo, Janet, los he estado monitoreando y tienen poquito descuento, versus lo que ya tenían descontado antes, y esto quiere decir, o esto tiene que ver con que se proyecta que una de las consolas que será de las más vendidas de este año es justo la de Nintendo, así que, pues seguramente ellos no están tan preocupados y sí van a descontar, pero no, no tanto como para, o que implique que estén preocupados por mover su producto. Exactamente, bueno, pues por ahí van las cosas en tecnología, para que abran bien los ojos, para que decidan la compra, y mucha gente nos pregunta de las computadoras, pues finalmente ya ves que es de lo que más se ha tenido que comprar este año, pero ¿cuál es el futuro de esas compras, de esas computadoras, mi querido Luis? Oye, y fíjate que el martes pasado la gente de Apple volvió a sacar un evento, o sea, es el cuarto evento que realizan en lo que va del año, y sobre todo, todos los eventos que realizaron dentro del espacio o de la situación del confinamiento, pero este fue muy característico, porque el número uno fue un evento más corto, normalmente Apple, la duración de esos eventos van de una a dos horas, este duró aproximadamente 35, 40 minutos, y digamos que fue una especie de cierre, el primer evento del año hablaban un poco de lo que sería el futuro de sus computadoras, y lo que traerían, pues bueno, este último evento, el del martes pasado, fue realmente lo que están planeando hacer en la parte de computadoras, sin tratar de ponerme técnico, pero tratando de explicar la situación, y qué es lo que va a ocurrir, lo que vamos a ver en el futuro, lo que estaba haciendo Apple es utilizar procesadores, digamos que podemos decirle que motores, que eran usados en tabletas electrónicas y en teléfonos celulares, ellos estaban haciendo sus propios motores para sus iPhones y para sus iPads, pero la ventaja de esos procesadores, de esos motores, es que son más potentes, son más ligeros, producen menos calor, y sobre todo te dan mucha más potencia o tiempo de uso, pues bueno, ellos fueron trabajando durante casi ocho años, Janet, para generar sus propios procesadores, hasta el punto que algunos de ellos eran mucho más potentes, de los que estaban incluidos en computadoras de escritorio de otras compañías, el día de ayer, Janet, Apple lanzó su procesador, el ya totalmente de ellos para computadoras, pero basados como en el mismo lenguaje, con el que estaban trabajando sus tabletas y teléfonos, ¿esto qué implica? Porque de pronto, seguramente hay muchas notas al respecto, lo que implica es muy sencillo, la primera es que van a poder sacar computadoras con mayor durabilidad de batería, computadoras silenciosas, computadoras muy potentes, incluso Janet, computadoras más económicas, ayer junto con el procesador sacaron tres equipos y si efectivamente versus lo que ya tenían en el mercado, estas computadoras son mucho más económicas y punto interesante Janet, como el procesador, la computadora, el software, todo ya está hecho por Apple, pues ellos se encargan de optimizar todo para que pueda tener un gran rendimiento, es decir, si tú la comparas esa computadora quizá con otras, pues en el papel digas, oye, pues es que esta otra se ve más potente, pero Apple puede hacer que sus máquinas puedan estar mucho más optimizadas y la parte ya final que le está volando la cabeza a más de alguno es que las mismas aplicaciones del teléfono Janet ahora ya van a funcionar en la computadora, o sea, digamos que no va a haber ningún tipo de traducción y esto pues abre el espacio para contenidos, para videojuegos y sobre todo para temas de productividad, es un cambio muy importante y que seguramente va a ser adoptado por otras compañías y sobre todo, bueno, pues en este caso por el máximo creador de sistemas operativos de computadoras que es Microsoft con Windows. Pero como siempre los que marcan la pauta son ellos, Apple siempre va a la cabeza, fíjate, lo hacen ellos primero y ya después los demás lo siguen, pero esto está muy interesante, pueden abatir costos precisamente porque todo está hecho en casa, ¿no? Mira, yo cuando escuché eso, yo sí, pues la verdad es que ya con tanto año Janet cubriendo Apple, yo dije, así tal cual me salió, la del alma, pero ya cuando empecé a ver los precios, pues yo sí veía y obviamente ves las máquinas que están, sobre todo mantuvieron una generación anterior en uno de los modelos que es la MacBook Pro, y hay unos modelos todavía con el procesador anterior, y sí en el papel se ven más poderosas las anteriores, sin embargo estas sí por lo que yo he visto en sus teléfonos y tabletas van a ser muy potentes y sobre todo el precio si es menor, o sea, la verdad es que creo que sí van a poder abatir muchas situaciones que en algún punto les ganaron varias críticas, sobre todo en el tema del precio. Pues sí, pero porque está hecho en casa, ¿no? Y bien hecho, finalmente, sí son garantía de calidad. Y ahora tú dijiste algo bien importante, y qué buena lectura, y es que están innovando, y sobre todo creo que tenía un buen rato que Apple no sacaba algo, donde los analistas podíamos decir, esto es un cambio en el mercado y en la estructura, y lo van a adoptar varios más. Tenía un muy buen rato, y esto sí realmente es un parteaguas, se está hablando de la cuarta transformación, en este caso es la cuarta transformación de Apple, porque es el cuarto tipo de procesadores que están utilizando, y ahora sí, pues ya son completamente de ellos, y ellos definirán cómo están utilizando todo esto. Pues puras ventajas, dijiste silenciosos, más potentes, económicos, esa batería más durable, pues le veo puras cualidades, sigo siendo una enamorada de esa marca, ni modo mi querido Luis, le veo puros beneficios, está interesante, y que lo hagan en este momento, cuando está por terminar este año, y vamos a ver qué sigue. Por lo pronto, Luis, yo te agradezco que traigas toda esta información, y ya no tendremos más de esa marca hasta el nuevo año, o sea, como bien dices, este cuarto evento fue el cierre, y en todos, la verdad hubo algo interesante que tú, es que exprimes la información, y nos traes aquí verdaderamente un resumen que se apetece, y no lo has hecho solamente con esta marca, sino con todas las demás, vaya que ha habido lanzamientos en un 2020 tan raro, tan complicado, pero la gente sigue actualizando equipos, y sigue necesitando tener la tecnología en las manos, pues ni modo mi Luis. Te cuento algo bien rápido, ya me empezaron a contactar compañías, con respecto a lo que va a ocurrir en CES, y habrá eventos a puertas, exacto, eventos a puerta cerrada para periodistas, pero que harán públicos en las fechas donde se llevaba a cabo CES, este evento de tecnología, esta gran feria, así que, pues vamos a esperar novedades, justo para estas, estos, digamos que, días, seguramente no tantas como el año pasado, pero, vamos a ver qué es lo que ocurre. No, bueno, estaremos muy atentos, no te nos vas a Las Vegas, pero sí estarás en todas, y como siempre, agradezco que, en medio de todas tus actividades, en tu página, y en todos los lugares donde publicas, también tengas un espacio para el programa La Mujer Actual, yo te sigo en YouTube, yo soy Luis G.I.G., es tu sitio, además tu página, esa es LuisG.com, ¿verdad Luis? Efectivamente, LuisG.com, y obviamente en las redes sociales, también ahí estamos como arroba Luis G.I.G. Te abrazo fuerte, mi querido Luis, y a ver qué más para cerrar este año, que ya, fíjate, 13 de noviembre, qué rápido, ya, el año se fue, mi Luis querido, y hay que empezar a poner el árbol navideño, ¿no? Sí, espero que sí haya espíritu navideño, ¿tú cómo sientes las cosas? Pues, yo espero que sí, o sea, creo que lo necesitamos, o sea, creo que sí, ahora sí, sonaba mucho a cliché, pero sí necesitamos un apapacho para el alma, la verdad. Eso, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo mencionas, te abrazo fuerte, mi Luis, aunque, bueno, quién sabe, si a tu casa sí llegará Santa Claus, porque yo entiendo que el señor de las barbas tampoco puede salir tan fácilmente como otros años, se puede contagiar, ¿no? Yo ya estuve en contacto y me dice que usará cubrebocas, de los que no son, no traen válvula, que usará simple y realizado por la señora Claus. Pero de que llega, llega, esa es una buena noticia, te digo que te llevas con, de los buenos, los mejores, ya hablo con Santa, pues hasta la próxima, mi querido Luis, gracias. Un abrazo, Spotify, iTunes y YouTube. ¿Qué tal? Forneras está interpretando todos los personajes de esta adaptación. Están tres músicos en el escenario y Rodolfo Forneras es actor, canta, es tan completo. El evento pertenece a la cartelera virtual de Teatro La Capilla. Entonces, tenemos función hoy, viernes 13 de noviembre, 8 de la noche, miércoles 18 de noviembre, 8 de la noche, viernes 20 de noviembre, 8 de la noche, a través de Boletopolis.com. Pero se están tardando, pidan ya esta entrada, porque es muy económico ahora ver el teatro desde casa en la primera fila. Esa transmisión vía Zoom les va a encantar, porque además es una adaptación extraordinaria. Se van a sorprender con Rodolfo Fornelas y con esta maestría en la dirección de Mario Iván Martínez. Ahí estaremos pegaditos para verte, Rodolfo. Un abrazo muy cariñoso. Bien. Y ahora le damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Y llego al Buscándole el Cómo Sí. Ahí está con su podcast. Muy bien. Cada día mejor. Muy profesional. Mi amigo Juan Luis Serrepons, periodista, el autor de las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. Y hoy nos trae comentarios muy interesantes de algo que a mí me dejó sorprendida, sabiendo que esta es la ciudad que tiene más museos en el mundo, creo, ¿no? ¿O tú qué sabes, Juan Luis Serrepons? Buenos días. Hola, Janet. ¿Cómo estás? Bien y contenta, amigo mío. Bienvenido. Oye, pues un gustazo. Pues sí, fíjate que muchos que somos orgullosos chilangos creemos que nuestra ciudad es la que tiene más museos. A mí me pasó justo así. Y pues para mi suerte y para mi sorpresa no es la realidad, ¿no? Tenemos una lista, o sea, somos yo creo que una de las ciudades que más museos tiene, del top 10 yo creo que a nivel mundial, pero sí nos gana París, por ejemplo, en el número de museos. Ok. Pero ¿sabes algo que es increíble? Que en plena pandemia nazca un nuevo museo en la Ciudad de México, me parece pues algo digno de mencionarse. ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos, cuéntanos de qué se trata. Fíjate que durante un tiempo, además, ¿sabes qué es algo increíble? Que es un espacio por el que estoy seguro que y toda la gente que nos escucha ha pasado muchas veces. Porque está justo al lado de la Alameda de nuestra querida Ciudad de México. Se llama Museo Caluz y abrió el 25 de octubre, apenas hace unos días, en donde por muchos años fue el Hotel de Cortés. ¿Te acordarás? Claro. Exacto, que funcionó como tal desde, pues, 1620, ¿no? Bueno, qué lugar, es precioso. Sobreabriga. Es un lugar que estuvo cerrado un tiempo. Sí, sí. Exacto. Y si fuiste muy observadora, habrás visto que los últimos cuatro años el Hotel de Cortés estuvo como en remodelaciones. La verdad es que hasta hace poco se supo qué era lo que originalmente, o cuál era el plan de hacer esas remodelaciones. Y pues ahora, en vez de ser este hostal, pues se convirtió en un museo dedicado al arte mexicano. Bueno, la idea es que este museo, pues, va a ser la nueva casa del arte, de la colección de arte Calus, que es una colección de autores mexicanos y extranjeros de los siglos XVIII al XXI. Y además tiene un buen número de obras que son referentes para los artistas del exilio español que llegaron al país tras la guerra civil. Está increíble porque, bueno, ahora tiene tres plantas, que serían los dos pisos, digamos, y la terraza, que es una terraza muy linda, donde además está funcionando ya una cafetería que tiene una vista, pues, privilegiada, ¿no? A la Alameda ves el Paseo de la Reforma, a la izquierda ves un poco de la Torre Latino, que se ve al fondo, la Alameda Central, que está justo enfrente, las Cúpulas de Bellas Artes, alcanzan a ver el Centro Cultural José Martí, el Templo de San Hipólito. Es un lugar muy lindo, con una ubicación muy privilegiada. Y además tiene ahora un nuevo mural del Maestro Vicente Rojo, que decora la fachada oeste, se llama Jardín Urbano, y está compuesto por diez paneles de piedra volcánica y cantera, que le van como dando continuidad a la Alameda Central. Algo que está bien interesante, Janet, es cómo está abriendo. En el podcast entrevistó a Erick Cámara, que es el curador de toda esta exposición. Erick, además, es toda una autoridad en el arte. Bueno, es licenciado en Restauración y Maestro en Museología, fue asesor del Museo Dolores Olmedo, subdirector de Antropología, de Museografía, subdirector del Museo Nacional de Culturas Populares, en fin, estuvo hasta hace poco como curador en San Ildefonso, y ahora es el curador de esta exposición, México y los mexicanos, en la colección Caluz, con la que está abriendo este nuevo museo en la Ciudad de México. Y mira, tiene dieciocho salas de exhibición temporales, pero si ustedes quieren ir a verla, en estos tiempos de pandemia, solo pueden entrar 12 personas cada media hora, 12 personas en total cada media hora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entrar y comprar los boletos en la página del propio museo, para que entonces puedan asignarles una ruta y un horario que sea adecuado para que ustedes puedan ir. Y pues en este momento, digo, los horarios van a ser de 10 a 6, pero ahora están reducidos, como buena parte de los museos, de 10 a 5. Tienen que entrar a la página que es Museo Caluz, Caluz se escribe con K y con Z, museocaluz.org, para que puedan hacer la reservación y ahí compren los boletos. Los boletos están en 60 pesos al público en general, 30 pesos para las personas de la tercera edad con identificación, y los niños menores de 12 años, los maestros, los estudiantes con credencial vigente, ah, y los vecinos de la zona, por cierto, entran gratis. ¡Ay, qué lindo! Oye, es que esto está padrísimo. De veras que sí, nos sorprende la noticia de este nuevo museo en la Ciudad de México. Es Avenida Hidalgo, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿es correcto? Es correctísimo. Es Avenida Hidalgo, está justo en el número 85 en la Colonia Guerrero, y ahí pueden encontrar todo esto, que bueno, es especialmente figura pintura. El fuerte de esta colección es pintura figurativa. Que además, Eri me contaba una cosa bien padre, y que ya escucharán en el podcast, que es, vas a poder tener vistas de la ciudad en pintura de diferentes siglos, pero son de la propia Ciudad de México. Entonces, tiene ese extra, ¿no? Es decir, es pintura vista en la Ciudad de México de autores que la hicieron en la Ciudad de México, y que capturaron una mirada de la ciudad en diferentes épocas. Entonces, está bien interesante. Además, este mes tienen, por unos días, que eso es un aliciente más para ir, una ofrenda monumental de Bezabé Romero, una ofrenda de muertos, entonces vale la pena que aprovechen, porque tendrían la inauguración, la exposición, y la ofrenda por el mismo boleto. Fíjate, no, bueno, es un paseo redondo. Yo creo que el público estará más contento cuando sepa que se puede ir en el metro, porque de ahí te bajas en Bellas Artes, ¿no? Exactamente, o en la estación Hidalgo. O en Hidalgo, ándale, tal vez más cerca, ¿verdad? Sí, es que, pues sí, algo que vale la pena decirles es que no tiene el museo, no tiene estacionamiento propio. ¿Te vas al Franz Mayer o qué? Puedes irte al Franz Mayer o puedes irte al subterráneo de Bellas Artes, por ejemplo, que es enorme, y hay muchos estacionamientos por la zona, pero sí contemplen que si ustedes quieren llegar en su propio vehículo por la circunstancia actual, pues sí, se vayan con tiempo para que lo puedan encontrar. Sobre todo esos dos estacionamientos, porque ahí sí dejas tu carro cerrado, nadie se sube a tu coche, nadie lo maneja, tanto en el Franz Mayer como en el de Bellas Artes. Oye, y por ahí te quedas un ratito en el café de Bellas Artes. ¡Ay, qué maravilla! Se come delicioso. Toda esa zona tiene mil atractivos. Está el café de la Ciudad de México en la contraesquina de Bellas Artes, que es en la Torre Latino, que tienes una vista linda y que tiene una terraza abierta, ¿no? Entonces esa es una ventaja. Oye, y seguirá funcionando aquel lugar que, bueno, es que tú eres muy joven, pa' mi edad, porque... ¡No, créanme! Pa' mi edad, pa' mi edad. Oye, la Hostería del Bohemio, también sobre Avenida Hidalgo, me acuerdo que era un lugar al que íbamos mucho en aquellos años mozos. Bueno, es que era precioso, porque siempre había música en vivo, no sé si funcione todavía, pero fue un lugar a donde nos íbamos los amigos o en pareja, las mesitas así con sus velitas. Una Hostería, una Hostería tal cual, pero siempre con buena música, romanticona la cosa, rústica, muy de Hostería, muy sabroso. ¿Quién sabe si funciona? Me voy a meter para investigar. Fíjate, porque ese rumbo tiene cosas muy lindas. Sí, que sigue abierto y que abre hoy a las cuatro y media. Entonces, sí, puede ser. Lo que sí es que ha cambiado... Ahí te lo dejo para un podcast. Sí, está bien, está muy bien. Te podemos sugerir algunas cosas. Y el público se pone en contacto contigo, ¿cómo, Juan Luis? Ah, pues me encuentran en las redes sociales. En todas lo pueden encontrar como Juan Luis R. Pons, R de Rodríguez, Pons se escribe con P-O-N-S, Juan Luis R. Pons. Y pueden encontrar Días Extraordinarios para poder saber más de lo que les estoy contando, que Eri les diga un poco más de cuáles son estos grandes autores y qué es lo que pueden ver en el museo. Así buscan en cualquier plataforma de streaming Días Extraordinarios, es completamente gratis. Y pueden escuchar semana a semana, cada viernes, un episodio nuevo de cómo encontramos el cómo sí en nuestra vida, hasta que nos podamos abrazar de nuevo. Exacto. El podcast es un trabajo inteligente, hecho con mucho amor, con pasión de comunicador de mi amigo Juan Luis R. Pons. Y aquí nos deja picadísimos, porque ya después de esta plática breve, seguro te vas a ir al podcast y vas a querer escuchar completito todo lo de esta entrevista para que te enteres del nuevo museo en la Ciudad de México, el Museo Caluz. Te abrazo como siempre con mucho cariño, Juan Luis. Gracias por estar con nosotros en La Mujer Actual. Muchos abrazos, Janet. Feliz fin. Disfruta, aunque sea viernes 13, ¿eh? No le vayas a poner pretexto. Disfrútale, disfrútale. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Tú la viste? No, ¿sabes? No me gustan las películas de miedo. Y yo normalmente el 13 me da muy buena suerte, ¿eh? Así que esperemos que así sea hoy. Coincido contigo. Te mando un beso, corazón. Abrazos. Hasta siempre. Azarelli Monti dice, gracias, Janet, porque con cada tema nos ayudas a cuidarnos y así cuidar a nuestra familia. Rosy Martínez dice, excelente día para todos y mejor fin de semana. Janet, te admiro mucho. Gracias, Rosy. Rubí Vega, soy fan de tu programa. Janet, felicidades. Qué bueno, Rubí. Lulú Becerra, tu programa me ha ayudado mucho, Janet. Gracias y saludos a tus especialistas. Son una gran familia. Norma N. Reyes, me encantó la entrevista a Walter Rizzo. ¿Verdad que sí nos dejó un grato sabor? Él está ya en Barcelona, se quedó. Fue a algo, pero tenía que seguir su gira, pero ya no pudo. Se quedó y lleva toda la pandemia en Barcelona. Te queremos, Walter Rizzo. Regreso con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Janet Arceo y la mujer actual, 38 años. Estamos juntos. Hola, muy buenos días, Janet. Muchísimas felicidades por estos primeros 38 años de actividad. Incansable actividad que sirve para alegrar, apoyar y ayudar a tantas personas, al aire y fuera del aire. Es un honor tenerte como amiga e invaluable persona, como lo son tú y todos tus colaboradores. Y tener el privilegio de ser parte de tu selecto grupo, de esos mismos colaboradores que tenemos el privilegio de compartir el micrófono contigo. Es un honor para mí el ser parte del equipo de colaboradores de la mujer actual. Un gran abrazo. Atentamente, doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos. Queridísimo amigo, gracias doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos. Qué gusto que sea parte de esta gran familia. Le mando un abrazo. Estamos juntos, estamos celebrando juntos. Y bueno, hoy es día de celebrar. Y me alegro muchísimo de que hoy, todos juntos aquí en La Mujer Actual, estemos más que felices por los primeros 123 años del mariachi, el mariachi que más satisfacciones le ha dado a este país, el mariachi que empezó de una manera tan empírica y que se ha vuelto, pues naturalmente, el mariachi de mariachis. Es el mariachi Vargas de Tecalitlán, 123 años desde que se fundó. Escúchelo aquí. Bienvenidos a la fiesta de la música. Ay, pues qué fiesta la que vamos a armar hoy aquí en el programa La Mujer Actual para honrar al mariachi Vargas de Tecalitlán. Aquí en La Mujer Actual los admiramos, los queremos y agradezco mucho que estén en una línea telefónica Jonathan Palomar, vocalista y guitarra del mariachi Vargas de Tecalitlán. Y aquí hablamos ya de la sexta generación, ¿verdad Jonathan? Buenos días, ¿cómo estás? Así es, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y así es, yo vengo formando parte de la sexta generación del mariachi Vargas de Tecalitlán. Bravo Jonathan, bravo, mucho que presumir. Y dejo aparte a un amigo queridísimo. Él sabe cuánto lo quiero porque pues es un hombre que le ha dado triunfos a México. Él fue el primer lugar nacional en el concurso México lindo y querido. Ahí lo conocí y me enamoré de él. ¿Se acuerdan de la canción El Viajero? Y después se fue a triunfar a diferentes festivales y de verdad que se le conoce y se le reconoce. Mi querido Arturo Vargas. ¿Cómo estás mi querido Arturo? Hola mi gran amiga, hermosísima señora Yanet. Muchísimas felicidades, de verdad me da gusto, gusto, gusto de verdad volverte a escuchar y felicitarte también por tu aniversario. De verdad, muchísimas gracias. Oye Arturo, sigues igual de jovencito que cuando ganaste aquel México lindo y querido y que estábamos ahí pegaditos a ti. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás Arturito? Muy bien, muy bien. Pues acordándome, mi querida Yanet, que me tocó la dicha de conocerte cuando hacíamos alegrías de mediodía, no sé si te recuerdas. Con Humberto Navarro. Así es, así es. Muy chavito, muy chavito. Me tocó empezar a hacer pininos ahí en Televisa y me tocó conocerte. Desde ahí, para mí eres una mujer súper profesional, súper dentro de todo lo que haces, estás al orden del día y la verdad mi admiración siempre ha sido en Crescendo para contigo. Muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias. Oye Arturo, querido, ¿cuántos años llevas tú en el Mariachi Vargas de Tecalitlán? Pues ya tengo ya 18 años ya cumplidos con Mariachi Vargas y yo entré en la cuarta generación. Bendito Dios, tuve la oportunidad de seguir cantando lo que fue la música mexicana y vengo de herencia de músicos de Mariachi desde mi padre, mis hermanos, mis primos, toda mi familia. Estamos hablando de más de 53 músicos de Mariachi que viven y trabajan de la música. Qué lindo. No podemos continuar si no reconocemos, mis queridos Jonathan y Arturo, el trabajo, la visión de don Gaspar Vargas, de Manuel Mendoza, del Dino Quintero, de Refugio Hernández Vargas, quienes fundaron el Mariachi Vargas. Según la información que ustedes me mandaron, el 15 de septiembre de 1898, de ahí nace este Mariachi, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Pues si no haya sido por ellos y que hayan aportado su granito de arena musical y su vida que dejaron ahora sí que muchísimos años y a su vez que han seguido varios elementos que ahorita ya no están con nosotros, no hubiera esa continuidad de Mariachi Vargas. Entonces también valga la redundancia darle el reconocimiento a todas esas personas que en algún momento llegaron a formar parte del Mariachi Vargas de Tecalitlán, el que esto siga. Y ahorita ya es la sexta generación y pues sabemos de antemano que ya en el momento que ya no nos toca estar, dejamos bien cimentado lo que es la trayectoria de Mariachi Vargas para las nuevas generaciones, los que vayan a continuar portando el café de Mariachi Vargas, pues para que sigan adelante. Ya son 123 años, bendito Dios, de trayectoria musical ininterrumpida. Para nosotros es gran responsabilidad, gran orgullo y gran cariño para poder hacer esto que seguimos haciendo día con día. Y entregarle el alma con todo lo que el Mariachi Vargas y hace poco hicimos un programa dedicado, no, dos programas dedicados al maestro Rubén Fuentes y por supuesto pues hablamos del Mariachi Vargas que sigue, tengo entendido Jonathan, a ver si, dime tú si estoy en lo correcto, sigue estando presente, sigue siendo pues motor importante para el Mariachi Vargas de Tecalitlán, ¿verdad Jonathan? Así es, él todavía está muy presente en todo lo que hacemos, en cada grabación que tenemos, en cada concierto importante, le gusta siempre estar muy en miscuido y pues sí, siempre muy bien de todo de su mente, todo excelente, siempre intentando que el Mariachi Vargas esté dando lo mejor. Pues es que él le fue dando, le fue haciendo los cambios necesarios, él entró, si no me equivoco Arturo, él primero fue violinista, ¿verdad? En el Mariachi Vargas. Es correcto, es correcto, le invitó a don Silvestre Vargas, estando en la XCW haciendo los programas radiofónicos, ahí le tocó conocer a don Silvestre, a don Rubén. Se integra a don Rubén al Mariachi y vieron todo el potencial que tenía el maestro Rubén y lo deja ya como director musical y pues sigue siéndolo hasta la fecha, es nuestro jefe supremo y pues le mandamos un saludo muy grande, muy afectuoso, siempre está al pendiente de nosotros y lógicamente no se diga en la dirección musical, como bien la puntualiza Jonathan, está al pendiente de cada uno de nosotros y pues lógicamente cada producción que se hace de Mariachi Vargas llevamos arriba ya de unas 600 producciones ya de lo que es Mariachi Vargas como solista y no se digan más, yo creo que más de mil acompañamientos con todos los cantantes de música folclórica desde sus inicios hasta la actualidad ahorita Luis Miguel. Exactamente, que ha ganado premios, ustedes han ganado premios importantes a nivel internacional, ese disco con Luis Miguel les ha dado muchos sabores gratos, independientemente de todo lo demás que ha hecho el Mariachi, pero esto ha sido muy importante, a ver qué sienten cuando escuchan este son de la negra, fíjate, viviendo en México, ahora imagínense para quienes viven en otros países y hablo de Japón y hablo de todos los países que ha recorrido este Mariachi Vargas de Tecaritlán, escuchen esto. ¡Ay, qué regalo escuchar el son de la negra con el Mariachi Vargas de Tecaritlán! Son 123 años y lo vamos a celebrar en grande. Jonathan, sé que vamos a tener el gusto mañana sábado a las ocho y media de la noche de celebrar con ustedes un especial grabado desde la majestuosa Hacienda del Centenario en Tequila, Jalisco, y tenemos acceso si le entramos al Ticketmaster, ¿verdad? Cuéntanos, Jonathan. Así es, estamos súper contentísimos de haber logrado esta producción porque siempre intentando adaptarnos a esta nueva modalidad o esta nueva normalidad, como le llaman, queremos seguir cerca de nuestra gente, queremos seguir llevándole nuestra música a nuestra gente porque, pues, ya que no podemos estar con ellos físicamente, pues estamos buscando la manera de cómo seguir estando con ellos. Entonces, se buscó hacer esta producción en la que se hizo con muchísimo cariño y amor, en donde se revisó cada detalle, desde, como decíamos, del maestro Don Rubén, que revisó todo el material que se iba a grabar, el repertorio, y, pues, nada, contentísimos de que se logró y está a través de la plataforma Ticketmaster. Ah, Ticketmaster. Regreso con más información, no se vayan. Síguenos en Twitter, arroba la mujer actual. ¡Ay, qué sabroso está esta música que estamos poniendo ahora! Si no me equivoco, esta es Amor y más Amor, Jonathan, ¿es correcto? Así es, así es, es un popurrí que es Amor y más Amor y sabes una cosa, temas de nuestro director general, Don Rubén, y vienen en nuestro último disco, que fue el disco sinfónico de aniversario. Es que ustedes, cuando hacen el sinfónico, que ustedes rompieron esa, que podría sonar una locura, juntar al mariachi con una orquesta sinfónica, pero qué bárbaro, fue una belleza. De verdad, muchachos, los admiro, los felicito y a todo. ¿Cuántos son ahora? ¿15 por ahí? ¿Cuántos elementos son, Arturo? Son, somos 14 elementos, 14 elementos, más staff, más ingeniero de sonido, más ingeniero de audio. La verdad es que es un gran equipo, bendito Dios, que se ha conformado, y pues todos con muchísimo cariño y también con muchísimo cuidado, porque ahorita con este rollo de esta pandemia, pues hemos, hemos, hemos cuidado, nos hemos cuidado mucho para poder seguir estando vigentes dentro del gusto de la gente, y esperemos ya nada más que nos autoricen ya la vacuna para ya poder entrar en circulación ya normalmente. Claro, bueno, por lo pronto mañana, insistimos, los accesos ya están a la venta en ticketmaster.com.mx, ticketmaster, hasta el día de hoy, 175 pesos, y ya mañana cuesta 200, pero por 200 pesos toda la familia en esta fiesta mexicana para celebrar 123 años del Mariachi Vargas de Tecalitlano, bueno, verdaderamente es un regalo. Arturo, Jonathan, yo creo que la invitación de ustedes es muy importante para que el público no se lo pierda, que hoy compren su acceso. A ver, Jonathan, invita al público, por favor. Así es, pues a toda nuestra gente bonita que siempre quiere escuchar la música del Mariachi Vargas, pues ojalá que nos acompañen mañana para escuchar este evento, fue hecho con muchísimo cariño para seguir estando cerca de ustedes, y es para que no nos olviden y para estar aquí vigentes y que sepamos que pronto, pronto vamos a estar juntos. Así será, así será, estoy segura. Bueno, reciban cariños del público. Araceli Martínez dice, disfrutando la entrevista en vivo desde mi Facebook. Aplausos para el Mariachi Vargas. Graciela García, felicidades al Mariachi Vargas. Kelly Pérez, saludos para Arturo y Jonathan. El Mariachi Vargas es un orgullo para México. Sí, señor. Arturo Díaz Rodríguez, Janet, felicidades por presentar al Mariachi Vargas de Tecalitlano. Muchos abrazos, Janet, saludos desde Catepec. Verónica Curiel, también les manda saludos. Bueno, es que la gente está feliz de escucharlos. Estela Carmona lo mismo dice, el Mariachi me emociona hasta las lágrimas. Siento cómo se agolpa en mi corazón este sentimiento. Viva México y su Mariachi, el Vargas de Tecalitlano. Maricruz, el día es regalado. Muchas gracias por su programa, siempre interesante. Bendiciones y que vive el Mariachi. Juan Manuel Aguilar Bautista, felicidades al Mariachi Vargas, todo un orgullo. ¿Cómo ven, chicos? Qué bonito el cariño de la gente, ¿verdad? No, se agradece, se agradece de mil amores, se agradece de todo corazón a todos nuestros seguidores, todos nuestros fans. Y pues decirles que Mariachi Vargas todavía falta mucho, todavía mucho camino por recorrer y seguimos trabajando, seguimos, vamos a seguirlo haciendo con ese cariño, con ese amor, para, lógicamente, llegar a todo, a todo el público que quiere escuchar la música de Mariachi Vargas de Tecalitlano. Aquí está, súbele, súbele, Ivette, súbele. ¿Quién está cantando ahí, Jonathan? Todavía no soy yo, yo sigo después, pero... Pero dime quién está cantando ahí. Roberto López, se llama. Qué buenas voces. A ver, ¿qué se necesita para pertenecer al Mariachi Vargas de Tecalitlano? Tú que entraste apenas hace tres años al Mariachi, cuéntame por todo lo que tuviste que pasar para que te quedaras como vocalista y guitarrista del Mariachi. Bueno, son muchos factores que tienen que darse, que tienen que conjuntarse, ¿no?, para que pase algo así. Siempre uno tiene que estar preparado musicalmente y de todas las maneras para cuando llegue la oportunidad. Pero somos, imagínate, somos millones tal vez de músicos de Mariachi que soñamos y deseamos con llegar un día a la máxima casa del Mariachi, que es el Mariachi Vargas. Y, pues, imagínate, como decía Arturo, ahorita son 14 lugares los que hay. Entonces, es un poco complicado. Y siempre, como te digo, siempre lo que tiene uno que tomar en cuenta es que siempre tiene que estar uno preparado para el momento en que va a llegar la oportunidad de que te quieran escuchar y ver cómo haces tu trabajo. Y, pues, también ver de qué manera hay química, no solamente con los demás compañeros del grupo, sino cómo logras también la química con el público y la gente del Mariachi Vargas. Y luego aprenderte todo el repertorio, porque el repertorio del Vargas, digo, es punto y aparte. Son muchas cosas, Arturo Vargas, querido, las que se conjuntan para tener el privilegio de llevar aquí en el brazo, ¿verdad? Esa M y esa B, porque, pues, yo los veo en la fotografía que tengo aquí. Qué bien vestidos, cuidan todos los detalles, mi Arturo, querido. Pues sí, 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 como bien lo puntualizas, mi querida Janet, es la verdad, entregar muchísimo cariño, muchísimo cuidado y muchísimo esmero desde la vestimenta, desde cómo portar el traje de charro, los ensayos, lógicamente, el extenso repertorio que tiene Mariachi Vargas, pues, lógicamente, vamos sacando algunas canciones, lógicamente, para darle esa frescura, ese refresco nuevamente a las canciones que hace muchos años grabó Mariachi Vargas. Entonces, pues sí, todavía Mariachi Vargas ensaya, todavía Mariachi Vargas se sigue preparando y, pues, lógicamente, para poder estar dentro del gusto del público en general, seguir demostrando la categoría que tiene hoy por hoy Mariachi Vargas, de la institución que es Mariachi Vargas, y la responsabilidad que tenemos, los 14 elementos que nos paramos arriba del escenario, es una responsabilidad enorme, pero también sabemos que lo tomamos con ese gran cariño y con ese gran amor, el saber que llevamos un pedacito de la bandera de lo que es nuestro México a otros países, y es motivo de orgullo para cada uno de nosotros lograr primero llegar a ocupar el puesto y, lógicamente, pues, estar uno al día, estar uno siempre vigente para, pues, para que ahora sí que he llegado el momento de entregarle esta feta, le toque ese elemento que también lo llegue a adquirir con ese cariño y con esa gran responsabilidad. Exactamente. ¿Cuántos Latin Grammys han ganado? Lleva varios, ¿no? Mira, lo que yo tengo entendido, nos ha tocado, pero como grupo de acompañamiento, como grupo participante, acompañando varios artistas, ya se han ganado varios Grammys, pero el próximo año estamos ya para poder hacer la poja, para poder participar ya como grupo solista. Bravo. Ya para el próximo año. Me encanta. Vivi Almaraz dice, hola, Janet, gran orgullo de México, el mariachi Vargas. Maru Whitman, disfrutando la entrevista al mariachi Vargas desde Facebook. Felicidades. Sari Carr, saludos al mariachi Vargas. Blanca Jiménez, feliz aniversario para el mariachi Vargas. Beugan Angel Miki dice, el mejor programa del mundo, nunca nos lo perdemos, tendría que tener al mejor mariachi del mundo. Cuando, pues claro, al Vargas de Tecalitlán, de otra manera no se puede. Recuerden, la cita es mañana sábado, 8 y media de la noche, a través de la plataforma Ticketmaster Live. Ya están disponibles los boletos, los van a ver en todas partes del mundo, porque tú dices, mariachi Vargas, ustedes han recorrido el mundo. Ustedes son un producto artístico y cultural que goza de gran demanda en el mercado internacional. Así que estoy segura que se unirán a esta fiesta desde diferentes lugares. Comprarán su acceso para estar con ustedes. ¿Cuánto dura el evento de mañana, Jonathan? Dura aproximadamente como dos horas. ¡Guau! Está buena la fiesta, se va a poner muy buena. Seguro ahí estarán viéndolo ustedes también y celebrando cómo quedó la edición y todo de lo que hicieron allá en la Hacienda del Centenario en Tequila Jalisco, ¿verdad Arturo? Desde luego, desde luego. La verdad que los invitamos en todos los confines del mundo, hasta donde llegue esta señal, invitarlos. Va a ser una bellísima proyección a nivel mundial. Esperemos que nos hagan favor de acompañarnos. Y que los sigan en Twitter, arroba mariachi Vargas. Así de sencillo. Los quiero mucho. Arturo, mi abrazo cordial, mi amistad de siempre. Ya sabes cuánto te quiero, mi viajero. Gracias. Hasta pronto, Arturo. Es tu casa. Hasta pronto, primero. Muchísimas gracias. Jonathan Palomar. Un abrazo, Jonathan. Gracias por haber estado en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Un placer haber estado también con usted. Y gracias por el espacio. Un abrazo a todos los integrantes del mariachi Vargas de Tecalitlán. Nombre está, no me la pierdo mañana. Ahí estaré con ustedes aplaudiéndoles desde casa para que sientan el cariño de siempre. Gracias al mariachi Vargas por haber estado con nosotros en el programa el día de hoy. Besos, muchachos. Ahí me saludan a los doce restantes, ¿eh? Claro que sí, con muchísimo cariño. Gracias, muchas gracias. Pues yo me despido a nombre de todo el equipo. Gracias. Rico fin de semana. Los espero mañana a las 9 por 9.70. Adiós.